A través de redes sociales, amantes del baile y la vida nocturna expresaron su preocupación y tristeza, luego de que se viralizara una fotografía del emblemático salón de baile Patrick Miller, uno de los más famosos en la Ciudad de México. Por medio de Twitter, varios usuarios comenzaron a compartir una fotografía en donde se observa el letrero de Serrenta sobre el acceso del lugar, lo que inmediatamente generó confusión, pues podría tratarse del fin de uno de los lugares icónicos de la capital. El pasado 30 de marzo, el Centro de Baile compartió su más reciente publicación, en donde expresaban su deseo por reencontrarse con sus cientos de asistentes. Sin embargo, en ningún momento se despidió de sus clientes, por lo que muchos cuestionaron la veracidad de la fotografía. Tras la viralización de la imagen, que marca el presunto fin del salón de baile, un sinfín de internautas expresaron su tristeza, ya que aseguraban era el lugar perfecto para olvidarse de las actividades diarias. Este mítico lugar es conocido como la Casa del High Energy en México desde los años 80. El Centro Nocturno obtuvo su nombre en 1985, cuando el DJ Roberto de Besa comenzó a llenar las noches con música electrónica, que poco a poco iría dándose a conocer bajo el pseudónimo de Patrick Miller.